Si me dan tiempo, les cuento. Bueno, muy corto. Chateando con Laura Miller, en el chat del teléfono personal de Laura, me contesta la mamá porque Laura, como está medicada, está muy choqueada por la situación. Muchas veces quienes manejan el teléfono, como explota el teléfono, son la mamá y las amigas. En este caso me escribe la mamá y me pone Tomás Encantada, soy la mamá, vino el médico y la cedo nuevamente. Bueno, mi hija está mal. Tira unos halagos míos, bueno, nada, personales, que no aprecia mucho. Dale, dale, dale. Les puedo leer el mensaje, porque hay un palo para este programa. Por otro lado, tengo que decirte que hoy vi el programa y nadie puede creer cómo puede ser que hayan sentado a su ex. Yo igual le expliqué a Laura que son la regla de la tele. Obvio, la tele, ubicándote a Fernanda. Tal vez en este momento de vida de ella, eso es lo que siente la familia de Laura. Acusado y condenado por violencia de género en su programa. Es lamentable. Imagino que no es tu responsabilidad, bla, bla, bla. Le aviso a Laura que la escribiste. Necesitamos que duerma y que coma, ya que desde ayer no logramos que coma nada. A ver, hay que entender algo. Yo entiendo a la familia de Laura. Sí, una entidad. La verdad, muy bien a ver esta señora y con mucho respeto. Yo estuve con Laura. ¿Cuándo? Hace como seis meses. No, pero pará, es muy importante. Tenía este marido, también no se había casado. ¿Y al mismo marido? Le cambiamos el color de pelo. Y vos sabés que trabajamos en un lugar. A Laura le cambiamos el color de pelo en la peluquería, que es muy amorosa ella, la verdad. Muy. Una chica encantadora, muy amorosa. Yo quiero explicar esto, por qué vino él. Y que terminó el reportaje del ex que estaba con las denuncias de violencia de género, terminó diciendo él que conociéndola a ella como la conoció, estaba seguro de que ella no tenía nada que ver en esto. La terminó defendiendo. Pero también es verdad que él había sido sobre ese y donde eran dos pausas en una, la otra no, entonces nosotros también. Él también tiene derecho a réplica. Claro que sí. Ojo, también funciona así. Nosotros no se lo hagan. Ella ayer dijo en una carta, Fabi, que si se prueba lo del marido, su matrimonio está terminado. Sí. A lo cual hablaba. Parcó una postura. Bueno, nosotros dijimos acá de entrada cuando el tema arrancó, yo arranqué presentando, dije, qué pena que Laura Miller se va a llevar tantos graphs de televisión de un tema que no tiene que ver. Estoy seguro que no tiene que ver Laura Miller. ¿Cuándo?